Este segundo carrusel Tuco Ahí va Tiempo Ahora Almanaque Listo Se ve muy bien Funciones Funciones Telefono Contactos Si queremos abrimos acá Todas las teclas Cerramos Tenemos Otra interfase Cambio la apariencia Si abrimos acá Se nos desplaza todo esto Otro menú más Cerramos Cierra Si hacemos así Aparece Oh Los cubos Es muy difícil Filmar Con una mano Con otra mano Mostrar todo esto Oh Lo sacamos Muy bien Y vuelvo a la otra interfase Que No puedo quedar Ahí está Muy bien Perfecto Bueno Espero que se vea algo Espero Espero que muestre